Esta temporada nueva tiene reglas a seguir. El doble de peleas. El doble de amigos. El triple de risas. O no tantas. Y finalmente, un gran misterio. Prepárate para más aventuras con los nuevos episodios del grupo favorito de la TV. Mónica y sus amigos, por Cartoon Network y HBO Max.